¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Ferry, pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos, estamos en Sea of Tips y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Nos llevamos la cabeza del Capitán Maldito. La llave no sé para qué sea, me imagino que es para el barco que acaba de llegar. No sé muy bien para dónde se fue el barco. Pero me imagino que es para algo del barco, porque... Recuerdo que había una puerta que no se podía abrir. Recuerdo que había una puerta que no se podía abrir. Pero... Es el barco. Pero no sé si sea la llave de esa puerta. No estoy muy seguro. Así que lo que quiero hacer es ir primero a la celda esa. A ver si es la llave. Si no es la llave de esa celda, tenemos que ir al barco. Son velas negras, ¿no? Vamos a... Velas rojas, hijo. ¿Ves que son las velas rojas que hay? No me acuerdo cuál era el barco que... Creo que era aquí arriba. Pero necesitaba una llave de ahí arriba. Aquí. Me imagino que es la llave de aquí. Aquí. ¿Eso es lo que yo quería hacer hace rato? Me gusta que hable con la hoja llena. Ah, este era su barco. ¿Y la lleve para aquí es? ¿Y la lleve para aquí es? ¡Dámela! ¡Dame que morote! ¡Para allá! Yo quería ver cuál era la... Bueno, me imagino que si íbamos a terminar yendo, ¿verdad? Pero no recuerdo haber ido por aquí. He quitado dos. Usarlos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Y... Nada. Se me parece que sí íbamos a ir al... A la puerta esa. De la celda. Pero eran otro barco, ¿no? Era allá enfrente. ¿Pero yo recuerde? Hoy me espanto. ¡Ah! ¡Lo están viendo! ¡Ah! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡No deberíamos haber mutinado! ¡Buenos días, Capitán! Son los... Los que estaban con él. Bueno, vamos a ponerle la cabeza al Capitán. Ahí está. Ahora dice, se quiere levantar. Antes era más alto y fuerte. Guapo. ¿Por qué es donde nos separamos? Cerremos. ¿Pero cómo se llama? Capitán maldito se llama. Ok. Ahora, toma la clave y salga con Yev. Antes de que se encontrase aquí, Pagún. Ahora nada más. Gracias. Yev ha hecho un viejo C-Dog feliz hoy. Esta clave es la menos que puedo hacer. Este libro. Luces fuera del Capitán maldito. Oh, la traición. La decepción, hermano. Nada que ver. Primero mi dente de tripulación escapa con un cofre lleno de baratijas. Malditas. Y ahora mi tripulación planea darme la apiñalada para salvar el pellejo. Hayan estado difundiendo historias por aquí acerca de un barquero. Prometen que un día vendrá a llevar sus almas de vuelta al mundo de los vivos. Y cuando llegue el día, me virlarán mi preciado tesoro. Bueno, no pienso ponérselo fácil a ninguna rata despreciable siquiera abandonar el barco. Los barcos no pueden llegar a la ciudad sin estrellarse con las rocas. Pues si dice aquí, se encontró un barco de remos. Obviamente tampoco vendrá un ferrer a rescatarles. Decidido. Pues esta noche seré yo quien les traicione. A ver si ese tal barquero se pasa por Sailor's Grave. Me falta leer un libro. Pero no estoy muy seguro de... ¿Qué fue su espada? El tesoro que me curó. Aún estaría mentirando. Yo quiero todo este tesoro. Todo esto. En teoría no... No tengo que tocar nada de oro. Pero... ¿Cuál era la llave? Me da mucha intriga saber. Pero es que... Bueno, es que no me quiero regresar. No, sería regresarme y... Ah, sí, vamos a regresarnos. Cinco minutos. Sí, sí, sí. Cinco minutos tenemos. De grabación. Así que sí podemos hacernos... Es el lujo de ir. ¿Sube aquí? ¿Vamos por la izquierda? Aquí. Ok. En teoría era aquí a la izquierda. Aquí no. ¿Vamos por acá? Aquí a la izquierda había... Una puerta que no podía abrirla. Sí. Es que tengo que encontrar una llave. Pero no sé qué llave es. Subimos por aquí. Vamos a ver si ya está abierto o... De las llaves que encontramos... Bueno, una estaba ahí ya puesta, pero... Mira, aquí. Aquí no sé cómo entrar. Creo que era aquí, ¿no? Se necesita una llave. Se necesita una llave. Creo que llave. ¿Dónde sacó la llave? Allá adentro. ¿Para qué quisiera yo entrar aquí? ¿La llave? ¿Por qué no? Aquí. El banano. No estoy muy seguro de dónde rayos encontrar la llave. Porque en teoría ya hice todo. En teoría ya hice todo. No corrí. Se me olvidó. ¿Dónde podría encontrar yo una llave? Ya la otra vez subimos por aquí. Y no recuerdo haber visto ninguna llave ni nada. No estoy seguro. No sé dónde tengo que ir para encontrar esta llave. Y no sé qué habrá ahí adentro. A lo mejor está el último libro que necesito. Pero no... No es que no, no sé, no sé. Seguro. Yo recuerdo, no puedo agacharme. Perfecto. Y aquí hay algo. ¿Qué es eso? ¿Cómo entro aquí? Tengo que agarrarlo, pero no sé muy bien. Agarrarlo. No, pues no, no tengo la menor idea. Me falta ir para allá. Aquí ya fui. Para esos dos ya fui. Ahí ya fui. No me quedan muchos lugares adónde ir, la verdad. Me falta ir nada más al muelle. Porque allá en ese camarote no había nada. Allá ya entré y no había, la verdad, nada que necesitara. Vamos al muelle. Vamos al muelle y vamos a ver el barco de allá. Y si no hay nada que necesite o me funcione, pues podemos regresar a... ¿Debajo que hay? Nada. Una pala. Nada. ¿Arriba? Nada. Mira, aquí están todos los... ¿Tripulantes? ¿Es ese? En el fondo. Este, no sé si tengo que hablar con el fantasma o tengo que irme. ¿Eh? ¿Se fue? ¡No! ¡Y aparece! ¡Y aparece! No hablé con el fantasma. No sé qué, me perdí. No sé. Yo sí iba a hablar con el fantasma, pero quería ver qué había para allá. Bueno, pues no, ya no hablé con el fantasma. No encontré la llave. Vámonos. No, pues ya. Se apareció el fantasma. Pues, ni modo, me perdí el diálogo con ese fantasma. No sé qué... No sé qué me iba a decir. A ver si por aquí ya aparece. No, ya lo detectó como que ya hablé con él. Pero no, nunca hablé con él. Pues, ni modo. No sé qué procede aquí ahora. Pues bueno, vámonos en el barco de remos. Vámonos en el barco de remos, ya que el fantasma, pues, desapareció. Tiene lógica, pues, es un fantasma. Pero necesito... Creo que era por aquí, ¿no? ¡No! Sí que había atorado ahí. Por aquí también podía entrar, pero no... Al final no pude. Ah, ¿sabes qué? A lo mejor el tesoro que... Echó la maldición al capitán. ¿Puedo romper esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hay cosas que no entiendo. Pero bueno, es un modo campaña. O sea, me imagino que nada más sigue la historia y... Y no estás explorando de más. De fondo, un gran pirata soy. Padre. Por aquí. Vamos. ¡Qué lástima que no pude hablar con el fantasma, eh! ¡Qué lástima que no pude hablar con el fantasma! ¡Espalda! Ya me voy, ya me voy, tranquilo. Por aquí. Vamos. Eh... ¿Qué hay aquí adentro? Ah. Ok. ¿Nos estamos? Retiramos el bote. Ok. ¿Dónde están las...? Ah, es que es aquí enfrente. Sí, con razón. ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿No estoy seguro de dónde tengo que ir? Yo solo me estoy yendo. ¿No vamos al barco? Imagino, ¿no? No hay más que hacer. Vamos a ver. A lo mejor... Para hablar con el fantasma me iba a decir de que... No, no puedes abordar o algo así. Tiene que abordar así el barco. ¡Mira, Iván, 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 Iván! Me imagino que sí era así. Parece lógico. ¡Las voy a ganar! Ay, no manches que se entraba por la... Por atrás. Por atrás, ¿no? Por un lado. ¿Ya se sube? ¿Hola? ¡Hola! ¿Estamos? Pero no. Eso muy bien. ¿No tengo que subir? No sé si tengo que irme. ¿A bordar el barco? No estoy muy seguro. Pero aquí voy. Aquí voy. Si no, a últimas me largo, ¿eh? Lástima que no pude hablar con el barquero. A lo mejor sí tiene que hablar con él. ¿Ah? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Puedo subir? ¿Ahora? ¿Ahora? Si no me voy, ¿eh? Es que no hay ninguna forma de subir Bueno, que yo vea No hay escaleras ¡Ah! ¡Ah, sí! Ya me acordé Ahorita me voy acordando ¡Hola! ¡Ah! 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 Tal vez no. Y nos reuniremos aquí de nuevo. Por ahora, tenemos que hacer un vuelo, y rápidamente. Los barcos extraños patrocinan estas aguas endless. Y nuestro es el viaje más largo de todos. No sé, ¿tengo que hacer esto? Me dice que no continúes y dime la idea. ¿Ahora? ¿Ves como ahora aquí? Aquí. ¿Vale? 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 ¿Es un fantasma? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tengo balas. Tengo balas. Tengo balas. Ataca, 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 ataca Jack. No, 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 no. ¿Ya estoy acá, ataca, 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 ataca. Listo, Jack Soy yo, camarada Ahí tengo un amigo ¿Qué es eso? Maldito Ataca, Jack Toma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Flash? Oh, no tengo balas ¡Ataquen! Bien, bien, bien Me falta uno, me falta uno Dice que derrote de cada tipo Pero este ya lo derroté Me falta este, me falta este Muerte, muerte Maldito Yo lo maté, ¿no? Vamos Vamos Saque fuerte Toma Bien Bien ¿El otro? Aquí está, aquí está ¿Aca? Listo Ok Este, 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 este Oh, oh, voy a morir Come, ¿qué estás haciendo? Como un mango Algo, cómete Algo Un coco Hola, este me mata, ¿eh? Este me mata Vale, dale Vale, dale Listo Y celebramos comiéndome una banana Necesito más comida, ¿eh? Y se va Voy abajo a comer algo Una piña Un mango Y Ya está, lo que me alcanza Balas de cañón Perfecto Recargamos Atacamos Eh, Jack está pilando ahí Pero yo tengo que atacar aquí, ¿no? Madre mía Madre mía Vamos a comer Con plátano No, 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 no Uy, 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 uy ¿Esto? ¿Tengo balas? Toma Maldito Voy a rescatar a Jack A ver si puedo No, no puedo Uy Toma ¿Qué? ¿Le había dado en la cabeza? Ya está Tiene el grande cerrante otra vez Recargamos Atacamos Ya que está peleándose allá arriba todavía Ala, 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 ala ¿Puedo ayudarte? No Uh Eh, yo me muevo como si me fuera a dar Ja, ja, ja No tengo balas Se me acaban muy rápido las balas Uy, casi le doy Este, Jack ¿Ganas? Oh, oh Jack nos puede ayudarte Volcamos 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 Jack 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 Voy a matar a su Hola, 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 hola Tengo balas, no tengo balas Vamos, vamos, vamos Oh, me dio Me dio, me dio Muévete, muévete No, no puedo darle No, no pude darle No, tengo dos Oh, shit Listo Vamos a este Recargamos Oh, maldito Maldito Está envenenando a este ¿No parto? ¿Dónde está el...? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Es que necesito ayuda de Jack Pero es que no puedo pasar No puedo ayudarlo ¿Y aquí está la espada? ¿Y aquí está la espada? Vamos, Jack Yo no puedo hacer nada, ¿ya? No, no, Jack No, se fue, le quito el tesoro Descargamos balas Descargamos balas ¿Le puedo cambiar de rumbo al parquero? ¿Para qué? ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo quité las balas! Ah, ok Eficiente, dijo ¿Qué? ¿Qué? No 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 Creo que ya sabemos lo que va a llegar Jack ¿Qué cayó Jack? Yo recado ¿Qué hago? ¿Dónde está Jack? ¿Por qué? Pero... has fought bravely I shall return you and your wrestle to the land of the living but you may continue to fight to save all that you have endangered fail you shall bear witness as this world too falls under the shadow of David Jones Well... Pues acabo la vida pirata vamos a continuar con el siguiente capitulo imagino pero wow esta muy interesante la campaña esta muy interesante no se que tengo que hacer ahora imagino que ahorita va a haber un momento... ah por aqui aqui nos retiramos nos vamos al mundo de los vivos cuando se quita la pantalla esta hay un barco allalado barco aqui este barco esta mas cerca ehh... 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 estamos haciendo? una posa? no! partimon... nos vamos a quedar aqui entonces se estan yendo se estan yendo este episodio va a durar mas de lo normal eh si... aqui esta el oro un rumbo firme un rumbo firme pues bueno chicos voy a dejar el capitulo de hoy por aqui este capitulo duro mas de lo normal pero mas que nada porque salio Jack Sparrow y hubo mucha aventura no quiero que dure mas y aburrirlos asi que el capitulo de hoy hasta aqui llegara estan apareciendo muchos fantasmas asi que lo voy a atender chicos no olviden suscribirse al canal si no lo estan y nos vemos en el siguiente capitulo chicos un saludo cuídense chau lo voy a continuar ahorita